Hola amigos, hoy vamos a hablar de The Finals, un videojuego multijugador que puedes destruir edificios, ya está. La principal característica de este juego es que puedes hacer pum y cargarte un adosado. The Finals es un destructivo tan juego que mis frases hasta se cargan. Los juegos de disparos no me suelen gustar mucho, porque soy como uno de esos muñecos de la peli de Star Trek, que son malísimos apuntando, no sé, no he visto la peli. Pero en el caso de The Finals fue diferente, porque parecía que el núcleo de juego no solo estaba en dispararse, sino en interactuar con el entorno de una forma tan clara como eliminar el entorno. Y no os voy a engañar, a mí esto me pone los huevos como cocos. La destrucción de entornos es una de las mecánicas más chulas que un juego puede tener. Al aumentar las opciones para interactuar con el entorno, no solo se contribuye a la inmersión en el juego, sino que bien implementadas pueden llegar a convertirse en el núcleo central de toda la experiencia. Y es que a veces aparece como algo estético y ya está. Pero una vez que llegara a formar parte del gameplay es algo tan presente que se vuelve imposible ignorar. Desgraciadamente las dificultades técnicas para implementar algo así han acabado convirtiendo esta mecánica en algo más de dicho y han quedado relegadas al ámbito de los videojuegos indie. Y entonces aparece The Finals. Era demasiado bonito para ser cierto. Tenía que ver esto con mis propios ojos. Comprobar si realmente la destrucción de entorno estaba tan presente o era cosa de marketing. Y bueno, está presente. Quiero decir, ding dong. El juego ni siquiera ha salido oficialmente. Esto que estáis viendo forma parte de la beta cerrada. Pero aún así he estado jugando bastante y ya puedo deciros que es una auténtica barbaridad. Hacer explotar cosas es algo muy presente y los escenarios empiezan bonitos y ordenados, pero acaban pareciendo la habitación de un jugador del LoL. Y esto no solo es divertidísimo, sino que también cambia enormemente la forma de percibir el espacio. Quiero decir, no hace falta ser Napoleón para ver el valor estratégico de explotar una pared y meterte con todo tu equipo pegando tiros. Pero para entender eso, primero tienes que cambiar tu forma de entender cómo te desplazas por el entorno. Entender que el escenario es moldeable y utilizarlo a tu favor. Sucede algo similar como con aquella frase de Portal donde te decían que para completar el juego debías pensar en portales. Con la diferencia de que aquí pensar en portales es poner 2 de 4 en un muro de carga. Si no hay camino vas a poder hacerlo tú mismo, por lo que las partidas se vuelven entornos creativos con muchas posibilidades. El objetivo está en el segundo piso y no te apetece subir por las escaleras. Pues ahora el segundo piso viene a ti. ¿A enemigo que huye puente de plata? Pues yo prefiero otro dicho popular, que es el de... ¿Qué puente? No es un dicho muy popular, pero está bastante guapo. Todo esto va más allá, porque además es como uno de esos simuladores inmersivos donde puedes interactuar con los objetos del entorno. Lo que convierte el juego en una sala perfecta para experimentar y, bueno, para fliparte un poco. El juego está hecho por Embark Studios. Un estudio formado por ex desarrolladores de videojuegos como el juego del parkour. Pero estos también participaron en otros juegos como Battlefield. Battlefield solía caracterizarse precisamente por ser una de las sagas que más experimentaba con la destrucción de entornos. Pero es una característica que con el paso del tiempo fue perdiendo relevancia en la saga. O al menos hasta este momento, porque finalmente en The Finals. Ha quedado bien, ¿no? Lo malo es que el juego es tan destructivo que se ha cargado el ritmo en esta parte del vídeo. La base del juego es muy sencilla de entender. La ambientación sucede dentro de un programa televisivo, uno en el que sus participantes tienen que conseguir estas cajas y llevarlas a unos contenedores. Y como en todo concurso de televisión, cuando te matan, te conviertes en dinero. Esto podría sonar a un Battle Royale, porque es el argumento típico de los Battle Royale, pero nada que ver. El objetivo no es ser el último en pie, sino que las partidas las gana el que más dinero es capaz de reunir. Es decir, es algo mucho más violento. Es el Monopoly. Los objetivos del juego son bastante fáciles de pillar, pero lo interesante es utilizar las mecánicas de destrucción a tu favor. Sus sistemas dan pie a mogollón de situaciones difícilmente replicables, por lo que cada partida se siente suficientemente única y se abre a nuevas estrategias. De momento solo hay dos mapas, pero en cada partida surgen eventos aleatorios que pueden hacer cosas como influir en la gravedad, algo que mola bastante, o provocar una segunda extinción de los dinosaurios, lo que también mola bastante. Recuperar y proteger las cajas se hace bastante menos sencillo de lo que parece, porque la situación no siempre está bajo control. Y es que, como los depósitos no están anclados a un sitio fijo, al final atrincherarse para defender el punto no siempre es la mejor opción. Así que puedes optar por defender el punto a tiro limpio, pero también puedes optar por vías un poco más creativas. Y aquí es donde quería llegar. Me he pasado más tiempo buscando nuevas formas de interactuar con el entorno que disparando en sí. Vamos, es que la mayor parte del tiempo la he vivido como si fuera el protagonista de una película de Marvel. ¡Ja! Así que eso acaba de emburrir. ¡Ja! ¿En serio puedo hacer eso? ¡Jeje! Pues está justo detrás de mí, ¿verdad? ¡Maldita sea! Lo estaba. ¡Ja! ¿Por dónde iba? El arsenal depende del personaje, pero los personajes son personalizables y adaptables a tu estilo de juego. Por un lado, tienes un montón de ropa para poder vestir a tus personajes de las maneras más humillantes que se te ocurran. Y así vencer a tus enemigos con un sabroso ritmo vengador. Pero más allá de lo estético, lo interesante está en el arsenal de herramientas que tienes para desvivir a tus enemigos. Puedes elegir que tu personaje sea grande, mediano o chiquito. Y cada uno de ellos tiene sus propias armas y sus propias habilidades. Los pequeños tienen este gancho que les permite desplazarse rápidamente por el escenario. Mientras que los grandes pueden atravesar paredes y... ¡Oh, oh! Quizás el objetivo de cada partida es ganar, pero en mi caso el objetivo es encontrar nuevas formas de lanzar fuegos artificiales. No sé cuánto me acerca la victoria añadirle un C4 a una pelota de baloncesto y utilizarla para cargarme un edificio. Pero lo que sí que sé es que soy más feliz pudiendo hacerlo. Puedes hacer lo básico y abrir boquetes en el suelo para acceder a la carga. Pero más que utilizar las herramientas para lo que parece que están pensadas, lo divertido es encontrar formas de romperlas de la manera más injusta posible. Normalmente el trampolín se usa para saltar tú, pero a mí me gusta usarlo para que salten mis rivales. Hasta luego. Hay cosas que parecen hechas para ser rotas. Por ejemplo, mirad esta torreta. Está pensada claramente para defender las cargas y son terriblemente molestas. Pero si las pones sobre un objeto, de repente tienes un nuevo tipo de arma. Mirad cómo de cabreado me persigue. Aunque bueno, yo también me enfadaría si me estuvieran disparando con una mesa. Las físicas abren todo tipo de posibilidades y no sé cómo de balanceadas estarán a nivel competitivo. Pero en este canal valoramos la ciencia. La única competición que me importa aquí es la del conocimiento. Y solo quiero experimentar para que la humanidad avance hacia un mundo mejor. Me encanta la ciencia. Se nota que además los desarrolladores quieren que esto suceda. Y en el Twitter oficial del juego van compartiendo información sobre cómo interactúan los elementos entre sí para darle más control a los jugadores. Es como si fuera una especie de piedra, papel o tijera. Porque por cada estrategia que hay, hay una defensa posible. Ah, y hablando de Twitter. ¿A vosotros este tuit se ve borroso? Es que no sé qué pasa y a ver si ajustando esto... Ah, mira, perfecto. Pues, pues nada, hacerle caso. En fin. El juego es súper caótico. Y he tenido un montón de momentos donde de repente el suelo colapsaba bajo mis pies y acababa completamente perdido. Pero no creo que esto sea un punto negativo, sino todo lo contrario. Vaya, que le viene bien. O lo que es lo mismo, que no le viene mal. Puf, qué caos. Ahora bien, tampoco todo es perfecto. Hay aspectos que me han gustado menos. Así que ahora toca hablar de... Lo malo. Mi mayor problema ha sido con los tiempos de Rastau. Y para demostrarlo, voy a explicarlo en lo que tardo en revivir. A ver, en cada partida tienes lo que se conoce como monedas de resurrección. Que limitan la cantidad de veces que puedes revivir por tu propia cuenta. Cuando te matan, tienes que esperar una cantidad de segundos para poder utilizarla. Pero también pueden levantarte tus compañeros. El problema es que si no te quedan monedas y tus compañeros no quieren o no pueden levantarte, vas a tener que esperar a que todo el escuadrón muera. Y entonces volver a esperar otra cantidad de segundos. Y esto se puede hacer eterno. Y yo quiero seguir explotando cosas. Ahora bien, he dicho una cantidad de segundos. Pero, ¿por qué no he dicho la cantidad exacta? Pues porque esto lo están ajustando. Al principio era en 30 y ahora lo han bajado a 20 y pico. Y es posible que siga cambiando en el futuro. Tienen que ajustar muchos aspectos en ese sentido. Pero a fin de cuentas, la beta está para eso. Y en solo una semana ya han ido metiendo bastantes parches para mejorarlo. Gracias al feedback que han ido recibiendo. Así que esto es una queja que tampoco tiene mucho sentido. Y sencillamente voy a intentar que me maten lo menos posible. No me maten, no me maten, por favor. No me maten, no me maten, no me maten, no me maten, por favor. Pues ha funcionado. Para la versión final ya habrán ajustado mejor el sistema de juego. Pero en cualquier caso, me ha dado que pensar en lo importante que va a ser para The Finals. Es contar con distintos modos de juego que verdaderamente expriman los aspectos positivos que tiene. Es decir, el rollo de pillar la caja de euros y meterla en el banco está bien. Y estoy seguro de que a nivel competitivo van a surgir estrategias interesantes. Pero en el futuro me gustaría ver otros modos de juego con distintos enfoques. Algo como, no sé, modos de carrera donde haya que llegar a distintas zonas y puedas utilizar la destrucción de entorno para encontrar mejores rutas. O modos de juego donde el objetivo sea ver qué equipo es capaz de destruir más en menos tiempo. O un modo donde tengas que actuar como un perito judicial y evaluar los daños estructurales. Ah, las posibilidades son infinitas. De hecho, es que si hicieran algo como en Overwatch y añadiesen un editor de escenarios que permitiese a los usuarios crear sus propios modos de juego, lo único que tendrían que hacer sería sentarse a contar billetes. Es que lo tienen hecho. El mercado de los shooters está súper colapsado y es difícil que un nuevo juego aparezca y destaque lo suficiente como para mantenerse en el tiempo. Y The Finals es súper llamativo y va a salir gratuito. Así que como menivo va a tener un montón de curiosos deseando probarlo. La cosa es si van a ser capaces de mantener a esos usuarios. Los juegos como servicio dependen enteramente de ser capaces de reinventarse e ir añadiendo contenido constante en una industria donde la gente se aburra rápido de las cosas. Pero ¿qué queréis que os diga? Yo me mantengo optimista. Es difícil ver The Finals y no querer que funcione bien. Y la verdad es que voy a echar bastante de menos poder jugarlo cuando cierran la beta. En cualquier caso me interesa mucho saber qué os ha parecido a vosotros. Así que dejádmelo en los comentarios y yo os dejaré mi corazoncito. Porque mi opinión ya la sabéis. Y es que ha quedado claro que el juego me ha parecido la bomba.